¡Hola amiguitos! Bienvenidos a mi canal, ya se acerca Halloween y me encanta jugar con mis muñecas, jugar Roblox y otras cosas, pero en los tiempos de antes jugaban con muñequitos de papel. Eso es lo que haremos hoy, estos muñequitos de papel que los vamos a estar disfrazando, es que es hasta el final de este video, para enseñarles cómo los podemos imprimir. Bueno, vengan, acompáñenme para empezar a recortar. Y así quedan estos increíbles disfraces, ¿cuál les gusta más? Bueno, ¡que empiecen la divertida fiesta de disfraces! ¡Taje número uno! ¿Les gusta amiguitos? ¡Ahora vamos con su amigo! Le pondré este de calaverita. Lo doblamos. Este tajecito me encanta. Siempre me quise disfrutar como de calaverita, no sé por qué. Así quedaron estos dos disfraces. Ahora, ¿qué les parece si vamos con este de calabaza y este de fantasma? Le quitaremos este taje de gatito. Son muy fáciles de quitar y de poner, son el mismo proceso con todos. Doblan estos como lenguitas y se lo ponen fácil y simple. Vamos con el traje. Vaya, ¿ustedes tajecita de la princesa de calabaza? Le queda súper tierno. Aquí le doblo. Vamos con su amiguito que se va a deshacer de un fantasma súper adorable. favorable. Quitaremos su taje de calabarita. Y miren, este no tiene máscara ni muchas lenguas, solo son dos y un solo tajecito. ¡Me encanta! Ahora nos quedan sus últimos dos disfraces, el de la brujita y el de Frankenstein. Primero hay que cambiar a la niña. Adoro este traje porque siento que le queda como súper adorable. Ahora vamos con este de la brujita. ¡Ay, lo amo! Vamos a ponerlo por aquí. ¡Ay, así! ¡Wow, amiguitos! ¡La amo! ¡Le queda súper bien! Ahora vamos con el niño, que está súper fácil de quitar, aunque no mucho por el hoyito que le hicimos aquí. Ahí está. Y le ponemos Frankenstein. Quiero saber que le quede recto porque se le cae el oro del lado. No le queda. Bueno, de todos modos le pondré el tajecito. Y así quedó el niño. ¡Ay, mi amor, mi amor! Porque siempre se le está como cayendo. Ahora me voy a quedar jugando con estos juguetitos que están súper simpáticos y me encantan. Ustedes también los pueden tener con una hoja tipo catulina, una impresora y bajando. Bajen la imagen y les voy a dejar aquí el link en la descripción del video. ¡Adiós! Suscríbanse y denle like. ¡Adiós! ¡Adiós!